Faja abdominal postparto. La faja abdominal postparto es el auxiliar ideal para cesárea, abdominoplastía, cirugía de vejiga, reparación de hernia, liposucción, histerectomía y otros tratamientos quirúrgicos bariátricos. Ofrece gran compresión abdominal, además de excelente cobertura del área. Gracias a su elástico duradero, es cómoda para su uso diario. Disponible en talla universal, con altura de 31 centímetros. Para colocar la faja, sostenga los extremos en cada mano, centrando la faja en la espalda. Envuelva los extremos firmemente alrededor de la cintura y cadera y ajuste el velcro al frente.